Martín Ponce, el lujo de la música ranchera Ya me acabé dos cartones, tomé tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a una iglesia, puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan testarudo, parece que viene en burro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido, se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos, ya he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero No llega el olvido El olvido se está haciendo tonto Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos, ya he quedado en cero No llega el olvido, se quedó dormido Mientras poco a poquito Yo me muero No llega el olvido, ya he quedado en cero Gracias.